Asilones in the mix Mala menti Mala menti Mala menti Mala menti Sapo toda la noche rara Pasaron en un callejero No la dejas a jingando Mejor no salí a verla Si no te pude el año Por un bote que la deira No se muere esta gallega Mala menti Mala menti Mala menti Mala menti Mala menti Aunque no te bonita Ya no te olvide Ya salí pa la calle La granita lo veo brillando en mi piel oscurale A ti te dejan resale Y un niño me guarde por delante No voy a perder ni un minuto en volver a pensarte Mala menti Si si Mala menti 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 Mala menti